a ver si llego, llego de derecho a agarrar el heli y de hecho lo agarre así y ya estoy de copilotos así bueno vamos a buscar el el antiaéreo lástima que no tengo nada más para disparar yo viste solamente tengo el aunque el punto igual esta mierdita con la con los explosivos está bueno está bueno pero el tema es que es muy para la infantería no es muy para infantería necesito ver dónde está su antiaéreo ahí lo veo ahí lo veo ahí lo veo le vamos a caer por atrás al antiaéreo primero espero que el birro nos ha hecho esto es lo único que es lo único que deseo que el birro nos ha hecho ahí va un tanque es un tanque no un tanque si el antiaéreo lo tenemos acá al frente si 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 nos vamos a tener que ir nos vamos a tener que ir porque tuve que soldar y de paso les tiró un poque no 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 nos están tirando de espera no sé qué mierda es estoy el heli el heli pero no le podemos pelear de tan lejos nosotros no le podemos pelear es que mira que tienen acá abajo boludo listo ya no lo tienen más mira la chancha y la veo boludo la veo la veo la mujer paja la paro esta es loco dale el junta porque esta chichado eh no no tengo más no tengo más se bajaron dijo se bajaron para que acá atrás viene un ahí está ahí se los hice mierda tenemos un ram acá eh tenemos un ram está tirando el ram eh volvemos al ram ahora me está tirando un lead me está tirando un lead me está tirando un lead quien me pega boludo no se quien es quien me pega ahí otra vez uy como pasó ese lo esquivaste pero muy bien me ha pegó el lagazo jajaja jajaja vos me entendes jajaja si si un misil como magiever boludo y despues me agarre ese lag y me choco con una punta jajaja jajaja vos me entendes me entendes el jugar asi no y si jajaja 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 el lead se lo esquive como si fuera magiever boludo literalmente me metí justo atrás del barco para esquivar el misil jajaja y un aterrizaje forzoso vos paja jajaja 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 es que es impresionante el lag que tengo con los helicópteros yo no se porque es boludo no se si es mi internet o si ya es algo de si ya es algo del juego boludo te juro que no la entiendo boludo no entiendo, no entiendo boludo no entiendo que mierda pasa boludo estoy yendo para... mira tienen acá un aero deslizador oh estoy con un antiaereo ah ya la... listo ya se la pusieron ah mira acá arriba del barco uuuh está con la... listo estaba si si con los dos cuarenta bravos me agarro boludo me siento de horto boludo jajaja jajaja otro mago otro mago otro mago un dito el frente ah y lo dejé reventado bien 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 muerto muerto cuarenta bravos me agarro boludo me voy a cruzar a bravos saltando de acá boludo ay que hijo de puta no hay uno abajo este... ahí me... ahí me revivieron uno y dos hijos de puta ya empezaron con la mierda de los sniper ah si 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 es que no van a falta nunca lo ven ay pasé de largo ay carajo ahí bajo ahí bajo ahí bajo espera ah eh espera ah eh estoy haciendo una masacre acá con este... con este arma boludo que está hermoso me estoy haciendo una masacre boludo no 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 con lo justo jajaja que de... no espera ahí está lo liquidaron a mi me hicieron mierda pero liquidaron tranqui tranqui ahí me curan ahí me curan ¿tienes balita porque solidea juntita o no no tenes no? no papu nada nena el sniper que me está tirando no sé cual es boludo acá arriba me llevé mil boludo acá arriba ¿donde mierda está? ya lo vi el pelotudo que pajero de mierda no ahí está ahí lo hicieron mierda ahhh jajaja el otro molito de allá arriba boludo eh vamos a... al barquito pega... pega mucho la esfare eh pega muy fuerte la esfare boludo muy fuerte pega la esfare boludo shock y ulta south west ¿cubes la chancha esa? no estoy acá dentro del barco ¿cubes la chancha esa boludo? le hice mierda no boludo que onda ah hijo de mil puta había otro ahí abajo pero le tiene tres y cuatro junta no sé que, mano? ¡nada, nada! gracias igual bro te vi después ya está lleno a pmb1 usa placa el puto de mierda boludo usa placa vos podés creer que usa placa el putito ah a ten un rama aquí man mano 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 sé conmigo sé conmigo tiene un ram una frenchie un Ramna French, vamos a pegar él, vamos a pegar él, vamos a pegar él, ¿ok? ahí lo vi, ahí lo vi uno más le hace falta hijo de puta que huyó mal se fue el puto, bueno, vamos a ver si, si, si no, si, no, no me da para, ay espacios en el hostil, paga en mi marca, 17 minutos de mi posición tienen un tanque ellos, acá al frente, no, tienen un tanque como, pero, yo no tengo que sacar un Nelly, boludo, de nuevo mira, 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 ahí se le puso un poquito al tanque puta madre, ahí viene el Ram de vuelta no, me piso el hijo de la puta hijo de puta si, si, yo se me hizo mierda no me había quedado sin municiones dale, dale, dale una más, una más le tengo a poner, ahí lo limpiaron se bajó, se bajó, se bajó, se bajó, se bajó bueno, a mí me mató lo, lo lastimé, pero el putito, el loco, boludo, con la VH, el puto el puto ordo, boludo están ahí hinchando los huevitos en Delta, boludo, en Delta no paran de hinchar los huevos en Delta, boludo toma, patínate el orto, boludo no tenés que usar láser, boludo está conmigo, está conmigo, está conmigo, está conmigo está conmigo toma, sigue saltando están todos con la VH, no paran de usar esa VH, man es que vamos a perder esa manita vamos a perder, vamos a perder, pero no da, porque no ten Eli si yo tengo un Eli, te los despejo, pero sabe cómo hay de Delta 1, no? te los despejo, pero Leli nuestro, ¿qué pasó, Junta? no entiendo Leli nuestro, ¿qué pasó? lo tiene algún cabeza ¿tienen? ¿está respawnado Leli nuestro? ehm... no lo veo, te digo la posta lo voy a esperar, lo voy a esperar, porque si no, no vamos a respawn bancame, bancame, porque acá estamos arriba del... a ver si le puedo pegar al... al Eli que pasó recién ah, no, te puedo creer, justo subió uno al barco me cago en la puta madre vení, 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 vení dale, voy conmigo estoy conmigo, ya es urgente listo porque hace mierda, nuestro objetivo hace mierda ese puto rambol un cachito más le falta ahí está no, 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 no lo agarro más a Leli, bro no, si agárralo, agárralo, no pero no entiendo cómo me pego esos lags o sea, vengo volando bien y de repente Leli me aparece mirando para abajo, me entiendo lo que te digo y si, si, pero tranca, no pasa nada son cosas que pasan, vio es una cosa que te juro me vuelve loco, me vuelve loco estar apuntando bien y que de repente la mira de Leli esté para abajo del todo yo, hasta que no tomemos ahí, no me voy, bol*** eh, ¿a dónde te fuiste? no sé Delta 1 ¿eh? Delta 1 me vine dale, ahí te acompaño espera que esto, no, hijo de p*** uno arriba del barco bueno, ahí salió con vos, no me queda otro si, si, me mandé acá arriba, al techo vale, me mando arriba también el techo, es... este es el lago y yo cubrí este de acá bueno, vos cubrí ahí, yo cubro acá vale estoy marcando que hay un pelotudito echándolo hueito, eh, así que ojo escucho corriendo de abajo acá subió mi robo subió el p*** estoy retrasado, bol***, lo voy a cargar debe tener respawn, eh, debe tener respawn porque era un rabo, bol***, el que mate si, y ya está acá al frente, acá al frente está, es un mackay ahí viene, ahí viene, por acá lo vi ahí viene, ahí viene, por acá lo vi pero te ha muerto el mackay y los otros no los veo, eh suben, 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 suben bueno, sí, sí suben, 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 suben ahí viene un vol, eh, viene un vol uh, pero ese tengo... un vol, un vol, un vol, un vol Ahí me caí la puta madre Ahí voy, lo estoy siguiendo Soy yo el que estoy subiendo Ah, ¿bajaste? Si planea, nos vamos a grabar uno Vamos Vamos B1, vamos B1 C1 y C2, manito Vamos B1, B1 C2 No, 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 B1, B1 C1, mano Llegando, llegando Y 8, ya está acá 7 Para arriba No, están arriba Esta, ya si era obvio la campeada Ahí arriba está la pasarealita esa Estaba por ti era una granada, pero no, no Era, era, era mucho ya Oh, hay uno ahí abajo Era mucho ya, gente, era mucho Vamos B1, uno de vuelta Vamos Que hijo de puta Salgo con ustedes Ah, estos 60 tickets los voy a volver locos, boludo Estos 60 tickets los voy a volver, pero re locos los voy a volver Acá arriba, no, no Mira, voy a pasar del otro lado No, no, no Para que sigas poniendo torretita de crau Por pelotudito No, una sniper, me apuntó una sniper Ah, GG, man GG, man GG, man GG, man Pego 50 kills No, no, no Sniper, bro, eh Bro, la sniper El tipo más pesado del mundo, boludo Pesado, boludo No Casi me hago mierda ¿Cómo estamos en bot, boludo? Esos tienen bot y nosotros no y perdimos No, hay uno en la escalera Ahí se los estoy marcando Igual ya Chau, bro Un suerte Chau, bro Chau, bro Personaje, eh Encontré hoy a las 3 de la tarde cuando entré a Juego 1 El loco Ahí la bola El loco, el loco Me decía El loco Eh, sí, hay gente copada El loco, güey, voy a decir nada Me decía Chau, chau, boludo Bueno, ahora Y ahora sí Sí, sí, sí Bueno, nos vemos mañana Chau, chau Sí, nos vemos mañana Cuídate, que descanses Adiós Bye, bye ¿Cuándo empezamos? 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 Gracias. 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 Gracias.